Y que una revista como Foreign Policy nos ponga, agarre 15 personas de todo el mundo, tantos políticos que hay en el mundo, si cada país tiene como 5 mil políticos, y agarren 15 de todo el mundo y nos pongan a la par de estas grandes personas. Bueno, solo hay un latinoamericano y solo hay dos alcaldes, que es el alcalde de Londres y el de San Salvador. Lo tomamos con humildad, pero a la vez lo tomamos con un poco de nerviosismo, porque es un gran reto. Escuchan a todas las amigas de la empresa, también de recorridos que dejé a la Catedral Metropolitana, así que mandamos a traerte toda variedad de productos. Va a haber zona de frutas y... Claro, entiendo que son 700 locales. Siempre van a saber, ¿verdad? Sí, sí.